En la pista, lote número 66, son cuatro vacas horras, el peso total para ellas es de 1840 kilos, ese promedio para cada una es de 460 kilos procedentes de Puerto Triunfo, a base es de 5000 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 40 de la mañana, lote número 66